Te invitamos para que junto con nuestros invitados encontremos las respuestas a los conflictos que nos agobian a los hondureños. Los felicito sinceramente por este programa. En nuestro país ponen un montón de proyectos de emergencia, unas cosas que realmente no son de emergencia. Cuadrando el círculo, todos los domingos a las 7 de la noche. En Pedro Azul así como va, va a colapsar. Y esa alcaldía está más quebrada que mandada a hacer. Porque ahora no solo vamos a girar en el problema, lo vamos a cuadrar. Eso sería cuadrar el círculo. Forosca TV presentan Cuadrando el Círculo. Aquí, por Zulavisión, la buena tele.